Música Un día estás tú conmigo, otro día estás con otro De brazos en brazos al da silencio, provocas haces que se enamoren Saca vueltas eres tú, te cañera el cerezo Aventureras del amor, lo voy a caer en tu lluvia Aventureras, aventureras, saca vueltas Comentando, quieres que juega con el amor Y quiero verlos hablando, a ver, cómo se habla Santeando, 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 santeando Vamos, santeando, 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 santeando Un día estás tú conmigo, otro día estás con otro De brazo en brazo, anda sin pensar Sin pensar Como casas es que se enamora Saca vueltas eres tú, te cañera el cerezo Aventureras del amor, lo voy a caer en tu lluvia Saca vueltas eres tú, te cañera el cerezo Aventureras del amor, lo voy a caer en tu lluvia Saca vueltas eres tú, te cañera el cerezo Aventureras del amor, lo voy a caer en tu lluvia Y ahora alegro es tu其实... Gracias a todos los productores Estamos en diciembre En esta vida tenemos полезmas Aventureras de Est發 Si no pensarás que sigo llorando Por tu amor, que no vale nada Pensarás que sigo sufriendo Por tu amor, que me hizo daño Yo sigo, gracias por quitarme A ese amor, que me hizo daño Ahora soy libre de penurias Ahora soy libre de la goza Bolivia, vamos arriba Servicios arriba Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Yo no te quiero Ya no te quiero Yo no Pensarás que sigo llorando por tu amor Diosito Diosito, gracias por quitarme A ese amor, que me hizo daño Ahora soy Libre de penurias Ahora soy libre de penurias Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Oye Zuner Mamani Doña Yeni Doña Yeni Oye Zuner Mamani Zuner Mamani Zuner Mamani Y la chena se arriba ¿Cuántos han venido por los pasantes? ¿Dónde está la gancho en los pasantes? Ahí está. ¿Cuántos han venido por Don Zuner Mamani? Los que son dichas de Zuner. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde están los que han venido por Jenny Ramírez? Caramba. Salud para la iglesia sartesa. La familia Mamani Ramírez es un abrazo grande para ustedes. ¿Ya? Qué bonito. ¿Y cuántos quieren a Choquetanga? ¡Levanten la mano! Los que son de Choquetanga. Ahí está. Felicidades a todos ustedes por bailar y gustando esta música. Hoy, elista maravillosa Antierro Choquetanga. Luchito. Hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana. Hoy, mañana, pasado mañana nos quedamos. Pensé que ibas a decir. ¿Ya? Puedes, puedes. Ayer estuvimos con los amigos de la FNCC en La Paz. Esa gran recepción de fiesta, ¿eh? Con la Policía Nacional. Boliviana, gracias. Sí. Hoy, con ustedes. ¿Qué sabes? Júpita. El 24, estamos en Yunguyo. Yunguyo, Perú. Yunguyo, Perú. Eso. Procés en esa bolita. Fiesta. Un poquito, poquito avanzando. ¿Y qué se viene, Anderson? Ajá. Listo. Gracias. Sistema de sonido, Capos Producciones. Y como dice, para ti, Choquetanga. quote. Loca. Moca. Vuelve, mueve. Acabamos. Acer va, months. Vamos, Senhorita. Me cegaste con tus engaños Me volviste tu esclavo Encadenado A tu amor Yo ponía manos al fuego Por tu amor yo curaba No imaginaba tu parceria Que mi iluso y que como me volviste con tu amor Que no sé pero creer que tu me encantaría Que mi iluso y que como me volviste con tu amor Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Abusaste de mi confianza Se canse de mi corazón Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Me cegaste con tus engaños Con tus engaños Que mi iluso y que como me volviste con tu amor Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Que iluso y que como me volviste con tu amor Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Que el iluso y que como me encantaría Con tu amor Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Y hoy no sé pero creer que tu me encantaría Que bonito felicidad a todos los solteros A todos los solteros y solteras A todos los casados y casadas Que están disfrutando de esta bonita noche Esta bonita pieza En honor A San Juan Bautiza De Choquetanga Bolivia, una semana de proceso A todos los bloques Otro nivel Salud una vez que se le venta Aquí una gana de tomar Otro nivel Otro nivel Sonido y luces Capos Gracias Pero que difícil fue llegar acá A la ciudad de Choquetanga Un poco difícil para nosotros Pero estamos contentos Hemos salido de Julián Perdón De La Paz A las 5 de la mañana Y llegamos a las 7 de la noche Por una carretera Y nos habíamos ido No sé Otro lugar ¿Cómo se llama? Algún día Llegará en la carretera Claro Sí Sabe Dios Ajá Pero aquí estamos Estamos aquí Listo Muchas gracias Gracias Capón Ambroso Eres un alazo grande Y como dice Eso Para ti Soquetanga Báilalo El sabote Canesí Canesí En vivo Vamos arriba Y con esta canción Tenemos que ayudar Ch brukar Llegará hacia arriba Llegará hacia arriba Ey Servicios Aviva Ey Ey Vamos bailando Ey Ey Servicios Aviva Huelva Siga tomando Ey Ey Siga bailando Ey Ey Siga tomando Ey Beinando y coseando Sé que tú me asumabas Como yo te amas Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado, para no volver jamás Saberás lo que he sufrido, cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos, y no mal acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Prefiero estar lejos, y no mal acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Lejos, lejos, de ti bien, de muerte Es lo que más legal te lo desea Múvete, Cati Es lo que más legal te lo desea Vamos a decir, Chiquetana Sé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado, para no volver jamás Saberás lo que he sufrido, cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos, y no mal acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Prefiero estar lejos, y no mal acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando 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 Vamos bailando Vamos bailando, cruzando, cruzando, cruzando Y eso es que a decir, gracias Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No te llevas y lo olvido, para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Es tu culpa, me borracho, es tu culpa, te doy dolor Amigo, entreganse y besa, quiero tomar para olvidar Amigo, entreganse y besa, quiero matar este dolor Amigo, entreganse y besa, quiero tomar para olvidar Amigo, entreganse y besa, quiero matar este dolor Muchas gracias, son el tan alabado, gracias Y una cervecita, ahí, ahí, ahí ¡Cosa hora! Lo cantamos, dice ¡Empa! 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 ¿Dónde están los solteros y solteras? ¡Y nos vamos, nos vamos, gracias! ¿Y dónde están los grupos más alegres? ¡Y la mano se arriba! Tengo el alma destrozado, de tu corazón perdido Y no me llega el olvido, para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor lindo de mano Por tu culpa, mi borracha, este culpo es de dolor ¡Truiva Dios, mi cerebro! Amigo, entrega, te inventas, quiero tomar para olvidar Amigo, entrega, te inventas, quiero matar este dolor Amigo, entrega, te inventas, quiero tomar para olvidar Amigo, entrega, te inventas, quiero matar este dolor 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 Chao, 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 chao. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Muchas gracias, señor Alasarande. Quería una amiga cada once. Se ha hecho bonita noche. Señoras y señores. Señoras y señores de nuestra imagen. ¡Suanas alante! ¡Soy que estaca! Gracias. ¡Espectacular la presencia!